Desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa se realizó dicho encuentro donde se tocaron varios aspectos con relación al abastecimiento, producción y la distribución de alimentos así como de la actual situación de violencia y terrorismo generada por la derecha. Está ocurriendo un fenómeno de infiltración en todos estos disturbios violentos, subversivos causando la muerte con balas, balines de plomo, metras, lanzamiento de metras contra los manifestantes, contra los jóvenes que están allí participando de manera violenta en contra de la autoridad establecida. Alertó que el actual plan sistemático de la derecha consiste en caotizar al país desde el punto de vista de alimentos y medicinas, combustible, gas entre otros insumos para la producción nacional. Hemos visto todos los ataques que se han perpetrado contra la infraestructura del Ministerio de Alimentación, sobre los mercales, donde ustedes saben que se concentran los alimentos que sirven como centros de acopio para la elaboración de nuestras bolsas CLAP, de los CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Hemos visto los ataques agropatria a instalaciones del Ministerio de Agricultura y Tierra. Ya los daños pasan de los 400 millones de bolívares en pérdidas, agrediendo, asediando a instalaciones de agropatria, insumos, gandolas, asalto a gandolas que llevan fertilizantes, agroinsumos para la producción nacional. Finalizó reiterando el llamado a este sector radical de la oposición que ha mantenido pequeños focos violentos en algunos estados del país a cesar estas acciones que han venido afectando a la mayoría del pueblo venezolano.